Una medida de similaridad clásica, como sea la del modelo vectorial, no va a sacarse, digamos, un número de la manga de alguna forma, que nos dice, bueno, que esta es más o menos similar, sino que va a usar es la probabilidad de relevancia como medida de similar. Entonces, primero vamos a ver, a pasarnos brevemente algunos conceptos, teoría de probabilidades, que vamos a usar después. Entonces, son más o menos cuestión de notación, sobre todo, tenemos que P de A, podemos ver como la probabilidad de que A ocurra, y P de no A, la barra encima sin que está negación, es la probabilidad de que A no ocurra. Y las dos suman 1, porque una cosa ocurre o no. Entonces, las dos van a sumar 1, es el 100%. También, por otra parte, está la probabilidad condicionada. P de A dado B. Esa probabilidad de que suceda A ha habido sucedido B. No es lo mismo. La probabilidad que tienes de resbalar en el suelo, si está mojado o no. Y tenemos también, pues, igualmente, la probabilidad de no A dado B. La probabilidad de que no suceda A, de que no resbales, si ocurre B, si el suelo está mojado. Al igual que antes, la suma de los dos va a ser 1. ¿Cuándo son independientes dos sucesos? Es algo que también vamos a usar. Pues cuando la probabilidad de A, cuando haya ocurrido B, sea lo mismo que la probabilidad de A. Es decir, cuando no le importe si A, si B ha sucedido o no. Y si eso ocurre, la probabilidad de que dos sucesos ocurran, se crean, es simplemente el producto de las probabilidades. También vamos a usar, que ya lo explicó en su momento Fidel, el teorema de Bayes. El teorema de Bayes, que está ahí, en la fórmula. Ya lo explico, luego lo voy a explicar, lo procedería por la mañana. Pero lo interesante del teorema es que nos permite cambiar, de trabajar, de la probabilidad de A, dado B, al inverso. La probabilidad de B, dado A. Aquí nos va a ser muy útil, ya veremos. Que nos va a permitir introducir el peso de los términos. Y finalmente, una cosa que vamos a utilizar bastante, es la que se llama la razón OTS, OTS ratio, de un suceso. OTS, que es una razón de probabilidades. O de A, la razón OTS de un suceso A, es la probabilidad de que suceda, partido de la probabilidad de que no suceda. Esto es algo que vamos a usar bastante, la formulación. Entonces, como veis, hay bastante fórmula detrás. Es lo malo del modelo probabilista. Entonces, ahora vamos a ver el llamado principio de ordenación por probabilidad. Que es el principio sobre el que se basan los modelos probabilísticos. Es la base de los modelos probabilísticos. Ese principio lo que nos dice es que la recuperación óptima, nos lo dice y además nos lo demuestra. O sea, ahí tenemos una afirmación detrás. Hay algo que nos asegura eso. Que la recuperación óptima, ¿cuál es? Es la de devolver los documentos ordenados por la probabilidad de que sean relevantes respecto a una consulta. Así dicho, pues parece bastante lógico. ¿Qué sucede? ¿En qué se va a traducir eso? Se va a traducir en que vamos a calcular una serie de valores. Vamos a calcular la probabilidad de que un documento sea relevante para una consulta. Para presentarse como P de R dado el documento y la consulta. La probabilidad de que sea relevante. O la probabilidad de que no sea relevante. P de no era. Pues, habiendo calculado eso, lo que vamos a hacer es devolver los documentos por el orden de probabilidad. Por P de R dados, la probabilidad de que sea relevante, dadas el documento y la consulta. Y además, si queremos optimizarlo más, lo que vamos a hacer es hacer un filtro primero. Vamos a calcular que son valores que además sólo vamos a devolver los documentos para los cuales la probabilidad de que sea relevante sea mayor que la probabilidad de que no sea relevante. Vamos a trabajar con las dos probabilidades. Y así reducir el conjunto de documentos que vamos a devolver. Entonces, ahora vamos a explicar tres modelos. Vamos a ir desde el más inicial y más básico, vamos a ir avanzando en el tiempo, hasta algunos de los modelos más actuales. El primero de ellos es un modelo de independencia binaria, que fue el primer modelo probabilístico, el más básico. Es el más sencillo. En este modelo, aparte de basarnos en el principio que vimos antes, además, utiliza una hipótesis, lo que ellos llaman hipótesis cluster, y lo que hace es asumir que los términos, las palabras, van a estar distribuidas de forma diferente tanto en los documentos relevantes y en los no relevantes. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy buscando documentos sobre chocolate, pues las palabras chocolate, bombón, chocolatina, cacao, van a aparecer mucho más en los documentos que son relevantes para esa consulta que en los documentos que no son relevantes. Por ejemplo, un documento que no sea relevante porque hable de coches, es raro que vaya a aparecerlo allí en la palabra chocolatina, pero sí en documentos que traten sobre el tema del chocolate. Bien, hemos dicho que es modelo de independencia binaria. Bien, ¿qué quiere decir binario en este caso? Binario en este caso se corresponde con muleano en el sentido de que sólo vamos a tener en cuenta si una palabra aparece o no en el documento. Nos va a dar igual cuántas veces aparezca. De esta forma, digamos que en las tripas, la forma que vamos a trabajar, va a ocurrir, en el caso del modelo probabilístico, vamos a utilizar el mismo modelo de representación que en el vectorial. Vamos a representar los documentos y las consultas como vectores. ¿Vale? Porque a nosotros los informáticos digamos que es una forma muy cómoda de trabajar. Lo que pasa es que cada una de las componentes, componentes, al igual que en el modelo editorial, se van a corresponder con una palabra, con un término de vocabulario. Y en la posición iésima, que se corresponde con el término iésimo de vocabulario, por ejemplo, coche, chocolate o pato, pues vamos a poner cero o uno únicamente. Uno de esos dos valores. Vamos a poner uno si ese término, si por ejemplo chocolate, aparece en el documento y cero si no aparece. Es la única información. Nos da igual que aparezca cincuenta veces o una sola. Bien, eso con respecto a binario. Pero también decíamos que era un modelo de independencia. ¿Qué quiere decir aquí independencia? Pues quiere decir que la distribución de una palabra en la colección vamos a asumir que es independiente de la de otros. Me refiero a que la forma en la que aparece la palabra coche en los documentos, cuantas veces aparece, en cuáles, no va a tener nada que ver en absoluto con la palabra, con la forma en la que va a aparecer la palabra chocolate. Eso, como ya se explicó, eso realmente no es cierto. Vamos a asumir que sí, porque eso no simplifica el modelo. Pero, dicho, Romeo y Joleta van a cocurrir. Pero vamos a simplificar esto. Al simplificar el modelo, si no, no hay forma de trabajar con él. Entonces vamos a asumir que es independiente. Y de la misma manera, vamos a asumir que un documento es relevante o no, independientemente de otros documentos. Bueno, pues todo esto, al final lo que nos interesa es sacar un número, un número que nos permita hacer una ordenación de los documentos que devuelvo. Pues necesito una fórmula que me calcule ese número. Entonces, aunque inicialmente se hablaba de trabajar con la probabilidad, de ordenarlo en función de la probabilidad de relevancia, aquí lo que vamos a hacer es trabajar con la razón de probabilidades. O sea, con OER. En vez de PDR. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que el documento sea relevante partido la probabilidad de que el documento no sea relevante. Así que tenemos en cuenta las dos probabilidades. Lo primero que se hizo en el modelo es tratar de transformar esa fórmula para que entren en juego los términos. Entonces, para ello, lo que se hizo fue aplicar el teorema de Bayes. Entonces, de la probabilidad de R, dados el documento y la consulta, se pasó a trabajar con la probabilidad de R dada la consulta, por la probabilidad del documento dado que sea o no el conjunto relevante y la consulta. Esta es una transformación que nos va a permitir, lo dicho, meter los términos de fórmula. Esta transformación de la fórmula sería esta. Pero lo que podemos hacer ahora es, hemos asumido que un término tiene nada que ver con otro. Nos da igual que la distribución de chocolate y la distribución de coches. Son independientes. Entonces, si asumimos eso, entonces lo que podemos hacer es esto. Transformar esto en esto. Pasar de la probabilidad del documento a el producto de las probabilidades de los términos. Es decir, lo que vamos a trabajar ahora es la probabilidad de que un término aparezca o no dependiendo si el documento es relevante o no. ¿Por qué? Lo que os decía antes. Tengo una consulta sobre chocolate. La probabilidad de que bombón, chocolate, cacao, etc. aparezca en un documento relevante es muchísimo mayor que la probabilidad de que aparezca en un documento que abre de coches. Entonces, aquí hemos metido, hemos logrado pasar de lo que queríamos calcular inicialmente, la probabilidad de relevancia, de la cual no teníamos ni idea, digamos, a trabajar con algo que sí vamos a poder calcular, entre comillas. Que es la probabilidad de los términos. A continuación, lo que se hizo el problema que desarrolló las fórmulas es separar, por un lado, los términos que aparecen en el documento, serían estos, el producto de los términos que aparecen en el documento, y por otro lado, el producto de los términos que no aparecen en el documento. Es decir, aquellos para los cuales en el vector había un 1, y aquellos para los cuales en el vector aparecía un 0. Entonces, como queda un poco larga la fórmula, pues hacemos una pequeña simplificación de la notación, de la notación, y entonces vamos a hablar de PSUI, simplemente, como la probabilidad de que el término aparezca en un documento relevante, y USUI, la probabilidad de que el término aparezca en un documento no relevante. Bueno, esto pasa a ser esto, de una forma un poco más convencional. Bien, la cuestión es, aquí sigue siendo una fórmula bastante compleja. Vamos a tratar de simplificarla más. Pues lo que vamos a hacer es obviar, no tener en cuenta los términos que no estén en la consulta, lo cual parece lógico. A mí lo que me interesa es trabajar con los términos que hay en la consulta, que son los términos que le he dado. El resto a mí, en principio, era igual. No debería importar. Con lo cual, lo que vamos a hacer es que este producto que antes se hacía, se calculaba para todos los términos del documento, pues ahora es un producto más pequeño. Solo voy a tener en cuenta, en vez de todas las palabras del documento, solo las apariciones de las palabras de la consulta. Ya hemos reducido más la fórmula. Bueno, si cogiéramos esto, aquí no lo he desarrollado, está desarrollado en la documentación. Si empezamos a operar y a reordenar, nos queda esta fórmula, sigue siendo bastante grande, pero que aparece de una forma bastante ordenada que nos conviene. ¿Por qué? Porque, fijaos, esta parte, bueno, ya la teníamos antes, solo depende de la consulta. Solo depende de la consulta. Eso quiere decir que es constante para una consulta. Y lo mismo aquí. Esta fórmula hemos conseguido que sea, que solo dependa de los términos de la consulta. Por lo tanto, para una consulta fija, este producto siempre va a valer lo mismo. Entonces, lo que podemos hacer es cargarnos esto y cargarnos esto. Porque, al final, lo único que nos interesa es que los documentos salgan ordenados. El valor en sí nos da igual, lo que nos interesa es que estén ordenados. Por lo tanto, podemos eliminar los factores constantes, porque el orden se va a mantener. Si tenemos una ordenación de números, por ejemplo, 3, 4, 5, si yo multiplico todos esos números por 27, los números resultantes van a guardar el mismo orden que los originales. Después, también, aplicamos logaritmos, una cuestión para, digamos, suavizar. Aplicar logaritmos sigue manteniendo la ordenación, el logaritmo de una serie de números, los logaritmos resultantes van a mantener ese mismo orden. Y entonces, vamos a obtener el numerito con el que vamos a trabajar. Esa puntuación en función de la cual vamos a ordenar los documentos. Y que se llama Retrieval Status Value, el TRS1. Que el resultado es esta fórmula. Seguimos con fórmulas, efectivamente. Bien. La cuestión es que entonces lo que vamos a hacer es ordenar los documentos en función de un sumatorio. De un sumatorio definido definido ¿para qué? Para los dos. Hemos calcular la puntuación de un documento. Pues vamos a ver las apariciones de los términos de la consulta en ese documento. Y para cada término vamos a calcular este valor. El logaritmo de la probabilidad de que aparezca un documento relevante partido uno menos esa probabilidad. Todo ello partido por la probabilidad de que aparezca un no relevante. partido por uno menos la probabilidad de que no aparezca. Que aparezca un no relevante. Siguen siendo fórmulas. Es un poco lioso pero hemos logrado simplificar la cosa mucho. La cuestión aquí es ¿vale? Es una fórmula sencilla solo depende de PSUI y de USUI. De la probabilidad de que chocolate aparezca en un documento relevante que de verdad aparezca en documentos que hablen sobre chocolate o la probabilidad y la probabilidad de que aparezca chocolate en un documento que no es relevante en un documento sobre coches por ejemplo. Pero el problema es que nosotros no tenemos a priori esos valores no conocemos esas probabilidades porque para ello necesitaríamos conocer cuáles son los documentos relevantes y cuáles son los no relevantes y digamos que eso es lo que nosotros queremos encontrar. Esto vamos a dejarlo ya son demasiadas fórmulas La cuestión es lo dicho ¿Cómo calculamos estas probabilidades? El PSUI y el SUI porque el problema es que las desconocemos. Bueno pues una manera es hacer una búsqueda de alguna otra manera con otro modelo por ejemplo y a partir de esos resultados iniciales estimar dichas probabilidades. Entonces lo que vamos a hacer es coger hacer esa búsqueda inicial devolver X documentos y vamos a examinar y a examinar esos documentos nosotros mismos el usuario y decir este es relevante este no son los cuáles o bien hay otra manera la que suele aplicar que es suponer que por ejemplo los 5 primeros que devuelven es el resultado inicial son relevantes no los miramos vamos a asumir que sí y el resto son no relevantes Bueno pues teniendo eso podemos estimar dichos valores Supongamos que este que este en este dibujo que este conjunto todo completo sea la colección total que tenemos todos los documentos que tenemos podemos dividirla de varias maneras podemos dividir la colección en documentos no devueltos y en los documentos devueltos podemos también dividirla en función de los documentos que contienen un término dado contienen la palabra chocolate y aquellos que no contienen la palabra chocolate y a su vez los documentos devueltos nosotros podemos examinarlos lo que había dicho y podemos dividirlos en documentos relevantes y no relevantes y a su vez ver cuáles tienen y cuáles no tienen la palabra chocolate eso todo lo conocemos porque eso a la hora de indexar la colección el ordenador ha almacenado toda esa información porque la va a necesitar más que sostenible fácilmente el número de documentos relevantes devueltos lo hemos conseguido bien examinando examinándonos los dos examinándonos nosotros o bien suponiendo que son los X primeros los 5 primeros por ejemplo a su vez de esos que son relevantes pues simplemente viendo qué palabras contienen podemos saber cuáles contienen dicha chocolate o concha el número de documentos en la colección también lo tenemos cada vez que indexamos uno guarda el ordenador guarda una variable guarda un valor con el 1 vale si le echamos otro más pues le subo 1 y del mismo modo también almacena porque lo necesita cuántos documentos en la colección contienen una palabra contienen la palabra chocolate por ejemplo todo esto lo tiene entonces lo que podemos hacer es coger esos documentos que nosotros hemos dicho que son relevantes ver la proporción de ellos que contienen la palabra chocolate y asumir que esa proporción se va a mantener para toda la colección yo puedo decir veamos si de estos 10 documentos devueltos que son relevantes que le he dicho que son relevantes resulta que en 5 aparece la palabra chocolate pues yo puedo asumir constrocolar esto y decir bueno pues en la mitad de los la mitad de los relevantes que hay pues aparece la palabra chocolate la probabilidad es de un 50% y del mismo modo haciendo haciendo un par de restas puedo hacer lo mismo con los documentos no relevantes cojo asumo que el resto de documentos de la colección son no relevantes o aquellos para los que yo dije estos lo son miro en cuanto se está la palabra chocolate calculo la proporción y ya está y esos son los valores que vamos a usar en esa fórmula se añaden por ahí sustituyes se operas se meten también unos pequeños valores para corregir y al final nos queda digamos que este churro de fórmula que es la que se va a usar que de hecho tiene un nombre propio que es el peso no lo son es fácil este fesui es el que se va a usar en los modelos probabilísticos en general esta fórmula pues con esto digamos esta sería la fórmula resultante con la cual calcularíamos los pesos en el modelo más básico ya veis que es el más básico y ya le digo pero aún así le faltan cosas cosas que va a añadir otro modelo el modelo Capio BN25 se llama un Capio porque estaba montado un sistema de recuperación de información que se llamaba así es también un modelo de referencia que está entre los mejores modelos probabilísticos y es una evolución de la anterior pero va más allá va más allá porque quiere tener en cuenta no sólo si una palabra aparece o no aparece sino también cuántas veces aparece no es lo mismo que un documento aparezca 100 veces la palabra chocolate que aparezca sólo una obviamente parece más probable que el primero de ellos sea el bueno el documento bueno y del mismo modo tener en cuenta la longitud lo dicho si metemos el tijote allí van a estar la mitad de las palabras del diccionario es mucho más probable que aparezca una palabra aunque sólo sea aleatoriamente por suerte entonces los diseñadores de este modelo lo que hicieron fue partir del modelo inicial esta era la fórmula inicial del modelo de independencia binaria que vimos antes era un sumatorio de ese valor C-Suite que se calculaba con aquella fórmula pero lo que hacen es vamos allá a tener en cuenta la frecuencia del término cuántas veces aparece chocolate en el documento entonces lo que hacen es crear una función de peso en función de esa frecuencia a mayor frecuencia más importancia le doy mayor representatividad le doy a esa palabra lo que añaden es un factor más a ese sumatorio con una const que tiene que ser caso 1 más 1 todo ello por la frecuencia partido caso 1 más la frecuencia bueno esto que quiere decir aquí la cuestión viene dada aquí lo importante es esta constante que le meten en este caso 1 que es una constante que le meten de ajuste y yo puedo regular si yo le meto 0 y hacéis cuentas resulta que esto desaparece este término va a dar 1 con lo cual nos quedamos con la fórmula original ¿vale? no va a tener en cuenta el peso de los términos pero si le meto un caso 1 muy grande aquí lo que va a el resultado de esto va a ser prácticamente igual que la frecuencia va a tomar como peso la frecuencia pura si un documento aparece mil veces si una palabra aparece mil veces en un documento le doy peso mil si solo aparece una le doy peso uno yo puedo jugar un poco con eso si lo hice con el documento también puedo hacerlo con la consulta yo puedo darle más importancia a una palabra en la consulta repito varias veces quiero decir oye en esta consulta tenme en cuenta sobre todo este término pues podemos hacer lo mismo añadiendo otro factor equivalente con su propia constante y en vez de ser la frecuencia de la palabra en el documento es la frecuencia de la palabra en la consulta pero queda una cosa más quiero tener en cuenta la longitud quiero ponderar ese valor que obtengo en función de si el documento es más largo o más pequeño va a evitar favorecer los documentos largos entonces lo que hace es introducir en la fórmula de alguna manera la longitud del documento de su L y también la longitud media es lo que va a tomar como referencia que es la longitud media de un documento de la colección y va a tratar de normalizar digamos esos pesos que han tenido en función de que pasaría si este documento tuviese tuviesen todos la misma longitud ¿vale? ¿cómo quedaría el peso resultante? bueno pues lo que hace es coge la fórmula anterior y retoca simplemente este valor y lo hace un poco más complicado antes simplemente era una constante pues ahora mete esta fórmula mucho más liosa que lo que hace es ponderar digamos caso 1 en función de la longitud del documento y de la longitud media un poco normaliza su longitud de igual modo para cargarlos un poco de margen a nosotros le mete también una constante de ajuste una constante B con la cual yo puedo regular cómo se comporta el sistema puedo meter B igual a 0 con lo cual si hacéis contas esto desaparece no tiene en cuenta longitud a lo mejor me interesa o con B igual a 1 pues entonces hace la normalización total y esta sería por tanto la fórmula total resultante aquí esto se reduce a fórmula esto se reduce de la nube este modelo dio surgió en los los 80 parece si me acuerdo mal fíjense los 80 fíjense los 90 funcionó muy bien no 90 los 90 funcionó muy bien pero hace unos pocos años surgió uno nuevo que es el que mejor funciona ahora de hecho no es un modelo sino que es un paradigma es una metodología para construir modelos se llama DGR Divergence Frontal que un poco significa divergencia de la aleatoriedad ya vemos que eso tiene el propio el propio nombre se explica está diseñado por un libro que se hace Glasgow y es un poco diferente a los modelos a los modelos anteriores ¿por qué? lo he dicho no es un modelo es una metodología empleándola puedo construir un montón de modelos por otra parte es no paramétrico eso es bastante común antes habíamos visto que teníamos unas constantes de ajuste el problema de esas constantes es que efectivamente yo tenía que darles un valor a S caso 1 a S caso 3 a S a B lo ideal sería hacerlo pues en función de la consulta y en función de la colección eso es imposible entonces lo que se suele hacer es usar los valores estándar que puede ser tocarlos un poco pues hacer algunas pruebas a ver si va mejor o si va peor pero sigue abriendo ahí unos parámetros que hay que meter y que supone ningún problema en este caso no va a haber tales valores y por otra parte se distancia un poco de los modelos anteriores porque no va a trabajar con la probabilidad de que un documento sea relevante o no sino que va a utilizar otro otro concepto que ellos llaman el de ganancia de información vamos a explicarlo ahora la idea ¿cuál es? la idea es vamos a asumir que las palabras aparecen aleatoriamente a lo largo de la colección a lo largo de los documentos de la colección ¿vale? que la probabilidad de que una palabra aparezca en esta de que el chocolate aparezca en este documento pues es tal la probabilidad de que aparezca dos veces es cual y es excesivamente ¿y qué más? bueno pues la cuestión es si una palabra aparece muchas más veces en un documento que lo que cabría esperar entonces ¿qué algo pasa? sepa entonces eso quiere decir que esa palabra no está allí digamos aleatoriamente sino que de verdad está allí por una razón porque ese documento trata sobre ese tema esa es la idea eso se llama divergencia de la aleatoriedad las palabras están distribuidas aleatoriamente y si nos apartamos de esa distribución se parece más veces que lo que cabría esperar entonces es que hay algo para diseñar uno de estos modelos nos hacen falta tres cosas la fórmula sería esta sería el valor para un documento en concreto y una consulta mediadada por la suma de los pesos de los términos en función de esa consulta la fórmula sería esta tiene tres partes por una parte tenemos el contenido informativo del término que veremos lo que es por otra parte tenemos el riesgo al tomar esa palabra como descriptor válido para digamos el riesgo de aceptar que efectivamente esa palabra se corresponde con el tema de ese documento y después lo que es la frecuencia del término en el documento pero además lo vamos a normalizar dentro de la longitud vemos que volvemos a trabajar con la longitud ¿cuál sería el primer componente? el primer componente es el modelo aleatorio que es precisamente la forma en que están distribuidas esos términos entonces eso lo vamos a modelizar mediante una probabilidad bueno pues va a haber la probabilidad de que un término aparezca x veces en un documento y en función de ello es como calcula ese contenido informativo la fórmula sería esta digamos que es es inversa la probabilidad es menos el logaritmo en base 2 de esa probabilidad ¿cuál es la idea? miramos si un término es muy probable que aparezca en un documento eso quiere decir que ese documento no tiene importancia en el sentido de que no nos permite diferenciar un documento de otro por ejemplo un artículo la o una preposición or tienen una probabilidad de aparecer en un documento muy próxima al 100% por lo tanto no nos sirve para diferenciar uno de otro pero si hay términos que contienen más información ¿por qué? porque son poco probables es difícil que una palabra que esa palabra aparezca en un documento con lo cual si aparece en ese documento entonces hay una pista probablemente ese documento se trate sobre ese tema tendrá un alto contenido informativo en la literatura se da varios ejemplos de esa distribución no entrando mucho en detalles porque ya son dos formas más distintas pero por ejemplo habla sobre vamos a utilizar una distribución binomial o podemos también utilizar una distribución geométrica son unas señales estas como veis todo se traduce a la frecuencia del término en el documento cuántas veces aparece esa palabra en ese documento cuántas veces aparece esa palabra en toda la colección y el número de documentos de la colección al final entonces se traduce a números ¿cuál es el segundo componente para definir un modelo? bueno pues ahí ese componente es el riesgo ¿qué queremos decir con riesgo? veamos cojamos una palabra una palabra vamos a asumir ya que es poco común vale por ejemplo hormitorrinco vale en principio se parece en un documento pues yo puedo asumir que ese documento habla sobre los hormitorrincos pero puedo ir más allá porque claro se aparece solo una vez yo puedo seguir pensando a lo mejor apareció aquí por casualidad entre comillas entonces hay un mayor hay un cierto riesgo a asumir que ese documento trata sobre ese tema pero ¿qué pasa si hormitorrinco aparece diez veces? entonces yo ahí puedo mojarme más puedo decir ah esto casi fijo que ahora somos hormitorrincos porque aparece diez veces no una pues esa ahí es cuando hablamos de riesgo entonces yo lo que voy a hacer es ponderar ese primer cálculo que hice del contenido informativo que lo calcule con la primera componente yo además lo voy a ponderar en función del riesgo ¿vale? si hay mayor riesgo pues entonces voy a darle menos peso si hay menos riesgo puedo mojarme más puedo aumentar la apuesta puedo aumentar el peso entonces con esto podemos hacerlo con unas fórmulas la literatura da por ejemplo estas dos y que de nuevo se reducen a jugar con números a jugar con la frecuencia bien en el documento bien en la frecuencia total en la colección y el número de documentos en los que aparece así en otros se reduce a números ¿y cuál es la tercera componente? bueno pues hemos introducido el número de veces que aparece un término que daba la longitud lo que bueno pues lo que hacen estas personas es bueno pues vamos a normalizar ese peso en función de la longitud ¿vale? vamos a ponderarlo bueno si un documento es más largo bueno pues vamos a digamos que acortarlo entre comillas y entonces lo que hace es de nuevo ponderar en función de la longitud del documento de ese documento en concreto en función de la longitud media lo mismo que de forma similar a la que hacía en el modelo anterior todo el final siempre gira luego lo mismo tocan por lo tanto fórmulas al canto pues por ejemplo yo aquí muestro dos ejemplos simplemente eso pues en este caso por ejemplo que es muy sencilla es en vez de tomar la frecuencia de la palabra en el documento pura sería esta lo que hacemos es normalizarla emponderarla en función de la longitud media del documento y la longitud de ese documento en concreto ¿vale? entonces conclusión bueno la primera conclusión es que como veis en el modelo de probabilísticos es un problema ahora no te da es todo fórmulas bueno ya son todos son ya menos algo el booleano básico que además en el modelo de probabilidad no extendido van a aparecer fórmulas el probabilístico es un peor porque el vectorial aún puedes pensarlo en forma de dibujo puedes abstracte un poco los que sacan vectores el modelo probabilístico ya entramos en temas de probabilidades en temas de estadística bueno os cabéis si os recordáis algo de COU o no sé si tenéis en el plan de estudios también la asignatura bueno pues a mí se ha dado muy mal son todo fórmulas pero la cuestión es que funciona bien pero dicho hay una base formal es la teoría de probabilidades y además hay un resultado que nos da una cierta seguridad que es ese principio principio de ordenación por probabilidad que nos decía que la mejor ordenación no es que crea que es no lo afirma la mejor ordenación es la de ordenar los documentos por la probabilidad de ser de su relevancia y además si quiere hilar más fino la recuperación óptima en el sentido de digamos con los mismos documentos posibles pues lo que puedo hacer es además tener en cuenta la probabilidad no sólo de que es relevante sino la probabilidad de que no es relevante y si una es mayor que otra pues me quedo con él o lo desecho en función de eso pues tenemos en este caso explicado tres modelos el más básico que de aquel modelo de impendencia binaria que ya te han explicado sus fórmulas después alguien vino detrás y dijo vamos a mejorarlo se llenó CAPI entonces lo que hizo fue meter más fórmulas pero para tener en cuenta la frecuencia del documento del término cuántas veces aparece y su longitud si es más largo o más corto después con el paso del tiempo vino alguien y dijo vamos a ir más allá vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a trabajar en vez de como de probabilidad por relevancia en función de una cosa que vamos a llamar la canancia de información ¿vale? que información nos da una palabra respecto a otra más, menos y además fíjate no solo tengo que dar un modelo sino además una metodología para construir más modelos y con esto pues lo he terminado espero que el señor no se haya formido bueno les quiero rematar las gracias por participar aquí en estas jornadas y quiero recomendarles a todos ustedes que se acuerden de esto porque luego a la hora de hacer cosas de recuperación de la información tener un bañito de estadística un bañito de todas estas cosas siempre viene muy bien y se entiende mucho mejor todo el tipo de aplicaciones incluso uno se entiende mejor con los informáticos cuando les tiene que pedir que le hagan una aplicación para no sé qué de su centrito de documentación etcétera etcétera entonces esto me parece tan teórico y que es tan clásico dentro de de la recuperación de la información a la vez tiene unas aplicaciones prácticas que me parece que son muy interesantes y que me incluyo no valoramos cuando estamos haciendo la carrera entonces hay que cuando uno sale a trabajar es cuando se da cuenta que ¡ay Dios mío! las estadísticas los sistemas informáticos creo que es muy importante que lo tengan en cuenta muchas gracias ¿hay alguna pregunta? perdón ¿hay alguna pregunta? ¿sí? 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 ¿sí existe algún modelo conocido del paradigma de EFER? o sea que sí existe o sea no sé de hecho por ejemplo hay una herramienta pues descargantes libre que es la de los creadores 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 que implementa estos modelos tú me dices digamos qué componentes quieres usar son estos que te mostré en CUSO más están trabajando en ello entonces conjugando unos con otros pues obtienes vas a tener unos rankings diferentes pues entonces te gustaría pues que visites la página de ellos ya te sale allí tienen la página está bastante bien está un poco desordenada que tiene mucha información tienen tienes el software para descargar tenemos hace poco lo para sacar una nueva versión que es es gratis está muy bien documentado además es una cosa que agradecemos los informáticos cuando te ha puesto a investigar que hay otras herramientas más viejas que aquello era un código que te explica no sabías por qué está bastante bien tiene un foro te aconsejaría pues ahí ¿no hay más preguntas? ¿no? ¿no hay más preguntas? gracias segundo vamos a presentar la revista que surgió este proyecto el año pasado durante una clase de organización de biblioteca cuando la profesora Inmaculada Villasillo nos mandó a los alumnos hacer un trabajo para mencionar la lectura en el que teníamos que hacer cada uno un redondo para el nombre nos ha ayudado la profesora María Luisa Rebeiro y bueno sin más presento a C y a Pilar que os van a contar un poco de qué va la revista que está en formato tanto digital como en papel bueno yo soy C y yo soy la encargada de la revista digital esta es como la podéis ver y bueno la idea de ponerlo en formato digital surgió de la idea de ponerlo en formato digital surgió con la idea que nos dio María Antonia García Moreno profesora de gestión de bases de datos y bueno nos ayudó a ponerla en práctica la revista se creó en formato de blog y bueno es bastante la interfaz es bastante intuitiva como podéis ver tiene al lado izquierdo tiene las distintas publicaciones de la gente que va enviando sus trabajos y a la parte derecha tiene bueno la bienvenida y el equipo de coordinación que somos básicamente nosotros tres y los contenidos se dividen en cómics dibujos fotografía poesía relatos y en otros pues tenemos artículos de opinión artículos sobre formación y esas cosas abajo bueno hay un archivo cronológico de todas las publicaciones que se han ido enviando y publicando prácticamente todas las que se envían a esta dirección son son publicadas de momento no hemos tenido ninguna que no que no mereciera ser publicada y bueno como veis no hay no hay demasiadas desde diciembre que está abierta la página así que esperamos que para que se la conocéis participéis y podamos avanzar en el proyecto y agradezco con Pilar que os voy a hablar de la revista en formato papel bueno pues de ese final ya lo conocéis desde la clase y algunos más también deciros que la revista salió del año pasado del papel este por lo que algunos no lo tendréis salió muy chiquitita pero fue realmente digamos es el concepto de lo que pretendemos hacer ahora el segundo número digamos que ya va a ser un poco más el proyecto pero la revista todavía no ha cogido solidez y esperemos que poco a poco vaya cogiéndolo en la revista digital le ha faltado decir a Esther que están los relatos también de esta revista o sea contiene los que se han mandado nuevos más los del año pasado pero tiene que seguir creciendo y como pues la única forma de que crezca es que por favor colaboréis todos los que podáis profesores compañeros alumnos personal amigos que queráis que quieran colaborar estamos abiertos siempre y cuando los relatos las fotografías los dibujos pues tengan cierta calidad y bueno que vaya creciendo como proyecto nosotros algún día no sirve de la facultad pero esperemos que esto continúe que se retenga una continuidad entonces ese momento oportuno de haber empezado tenemos la suerte que la universidad nos ha dado la oportunidad porque el año pasado la financió sacamos por lo que fueron tres centros ejemplares y la financió este año bueno la facultad este año me imagino que sacaremos algunos más e incluso queremos que tenga más grosor queremos cambiar la tipografía que sea un poco más grande que sea más clara hacerla si se puede tipo de libro o sea con un lomo aquí que haya más dibujos nos gustaría incluso que las portadas fueran en color o sea ir ganando el formato creemos que lo vamos a dejar así porque es bastante manejable en vez del grande tipo folio porque lo vamos a dejar así pero de todas las maneras estamos abiertos a todas las sugerencias sugerencias opiniones y además que nos aportéis más información deciros que hemos recibido un correo ayer lo leímos un correo de una persona no sé si estará aquí o no me gustaría que estuviera ojalá estuviera aquí pues para decirle que nos parece muy bien todas las críticas son constructivas o sea o sea o sea las destructivas pero normalmente son las constructivas y ayudan entonces las opiniones que esa persona da nos parecen muy acertadas por lo tanto las podemos poner prácticas siempre y cuando nos colabore nos colaboreis quien pueda hacerlo ya le contestamos y bueno pues poco más recidos el año pasado la revista se distribuyó el día de la entrega de los diplomas cuando acabaron los de tercero y este año pretendemos que salga un poquito antes para que tenga más discusión porque se limita solamente a los de tercero que se van y poco más este año nos ha sido sobre ejemplares y preguntar a la cura de bello que si los pueda tener o si podéis conseguir algún ejemplo más y además que la presentación esta pues digamos que es el autismo de la revista y que colaboréis con lo que estoy muy bien muy bien buenas tardes tenemos la última ponencia que representa en este primer día de unas jornadas para obtencadas a la recuperación de la interacción yo voy a presentar al ponente llamado Carlos García Filonola que pertenece a la Universidad de Salamanca yo creo que soy de la comunidad que estoy muy bien Carlos Figueroa es profesor del Departamento de Informática y Automática de esta universidad en cuanto a actividad docente imparte docencia en la diplomatura de biblioteconomía desde el año 1989 y en la licenciatura en documentación desde 1992 también es docente en posgrados y podría participar en el máster de sistemas de información el máster de sistemas inteligentes y en el máster de estudios sobre ciencia y etnología de dicha universidad así mismo ha partido uno de esos cursos de trasgrado de información y continuidad en cuanto a su actividad investigadora tiene como líneas preferentes de investigación la recuperación de información habiendo publicado unos trabajos en revistas nacionales o internacionales en dicho objeto ha dirigido varias tesis doctorales sobre esta misma línea de investigación de recuperación de información en cuanto a su actividad de gestión ha sido decano de la facultad de documentación de Salamanca no sé en qué años ¿o qué cursos académicos? de los 92 y 8 años en la semana ocho a dos ha hecho cursos académicos desde el año 1992 en la actualidad es director de la oficina de conocimiento abierto de dicha universidad y miembro del equipo de colaboradores del vicerdoctorado de innovación tecnológica bueno pues damos paso a la ponencia que nos presenta titulada el modelo vectorial características y aplicaciones gracias Carlos muchas gracias a ti por la presentación y buenas tardes a todo el mundo no he podido estar esta mañana presente en las ponencias pero conociendo a los ponentes y los temas que abordaban es seguro que algunas de las cosas que voy a contar de aquí al menos ya las han introducido ellos espero no ser demasiado repetitivo y espero también estar a la altura de cómo me han dejado mis colegas esta mañana ¿de acuerdo? bueno como probablemente de todo el mundo sabe y a estas alturas el modelo vectorial fue una propuesta hecha por Salton a finales de los 60 la primera publicación sobre este tema yo creo que es del año 68 y ya en el año 72 Salton publicaba diversos experimentos dedicados con el cerebro de programa SMART que aplicaba este modelo en principio teórico el modelo vectorial consigue plasmar una representación consistente tanto para documentos como para consultas para necesidades informativas de los usuarios y permite en consecuencia formular estas necesidades informativas en lenguaje natural incluyéndote comandos operadores palabras clave etcétera etcétera el modelo vectorial que en realidad no es un invento original lo que hizo Salton fue aplicar una serie de conocimientos matemáticos que se aplicaban en otros muchos campos aplicarlo al campo de la recuperación de documentos es la base de muchos de los sistemas actuales operativos de recuperación la idea básica como supongo que todo el mundo sabe a estas alturas es que cada documento puede ser representado por un vector de términos o de palabras y que las consultas entendidas como formuladas en lenguaje natural como cualquier otra redacción de lo que fuere también puede ser representadas a su vez por un vector de términos y en consecuencia es fácil aplicar el ánimo vectorial y computar o calcular pues alguna de las muchas funciones que las matemáticas nos ofrecen para estimar el parecido la similitud entre el vector de la consulta y cada uno de los vectores de los documentos encontrando los vectores que más parecidos son al de la consulta hemos encontrado los documentos que mejor responden a nuestra necesidad de información que más se ajusta a nuestra consulta lo que tenemos aquí es un pequeño ejemplo de cuanto estoy diciendo imaginemos que tenemos una colección ficticia naturalmente de documentos en nuestro ejemplo solamente de tres documentos imaginemos además que esos documentos están escritos están relatados en una lengua tal que solo contiene cuatro palabras posibles cuatro palabras diferentes naturalmente en la realidad las palabras posibles en cualquier lengua son muchos miles pero a efectos de ejemplo para que nos quepa la pantalla pues puede ser cada documento en esta tabla está representado por una fila documento 1 documento 2 documento 3 de tal manera y cada término por una columna simplemente lo que hemos hecho es colocar en cada fila en el vector de cada documento un 0 o un 1 en función de que ese documento contenga o no contenga el término en cuestión es decir el documento 1 no contiene el término 1 si contiene el término 2 si contiene el término 3 no contiene pues tiene un 0 ahí el término 4 y de manera análoga con el documento 2 y con el documento 3 puesto que la consulta es algo que redacta el usuario expresando sus necesidades de información podemos tratarla de la misma manera y convertirla en un vector cuyos valores los rellenamos con 0 y 1 dependiendo de que esa consulta la redacción de esa consulta contenga unos términos o contenga otros en nuestro ejemplo la consulta no contiene el término 1 pero si contiene el término 2 y si contiene el término 4 la consulta tiene el mismo tipo de representación que cualquiera de los documentos son representaciones consistentes que pueden compararse entre sí se pueden comparar de muchas maneras hay muchas funciones muchas maneras de estimar la similitud entre unos vectores y otros pero una de ellas extremadamente simple y extremadamente eficaz es simplemente el producto escalar de esos vectores si nosotros en este ejemplo hacemos ese producto si nosotros aplicamos ese calculamos la similitud de esa manera obtendremos que el documento 1 y la consulta y el vector de la consulta tiene una similitud de 1 simplemente lo que debatemos es multiplicar cada uno de los elementos del vector 0 por 0 es 0 1 por 1 es 1 1 por 0 es 0 y 0 por 1 es 0 si sumamos esos resultados obtenemos 1 si con el documento 2 efectuamos la misma operación obtenemos que la similitud es 0 y si con el documento 3 efectuamos una nueva operación obtendremos que el resultado de ese producto escalar es 2 en consecuencia en este ejemplo concluiríamos que el documento que más se parece a la consulta que mejor responde a esa consulta en consecuencia es el documento 3 cuya similitud es la mayor de todas a continuación se le parece aunque en menor medida responde a esa consulta aunque en menor medida al documento 1 y no responde en absoluto a esa consulta el documento 2 esto cuando los elementos de los vectores los rellenamos con ceros y unos atendiendo exclusivamente a si contienen o no contienen los términos que estamos contemplando sin embargo parece que eso es demasiado pobre y hace un rato mi compañero Jesús ha hablado abundante sobre ello podemos registrar más información no solamente los ceros y los unos podemos pensar que en cualquier documento un término es más significativo es más importante es más representativo del contenido de ese documento que otros es lo que conocemos como peso de los términos en un documento y esos pesos los podemos estimar en función de numerosos criterios sobre algunos de los cuales hablaremos a continuación esos pesos podemos graduarlos y podemos representarlos mediante un valor numérico en una escala de 0 al 1 o de 1 al 100 en fin como nos parezca si hacemos eso y por algún sistema de los que veremos a continuación nosotros estimamos los pesos y la importancia de cada término en cada documento y también en las consultas evidentemente nosotros podríamos tener partiendo del ejemplo anterior una cosa como esta en esta matriz en esta tabla el mismo documento 1 naturalmente ya vimos antes que no tenía el término 1 pero el término 2 y el término 3 que si aparecían en él pues aparecen con una importancia que hemos graduado que hemos estimado en el primer caso del 07 en el segundo caso del 02 y así como el resto de los documentos y el resto de los términos si aplicamos la misma función de similitud el producto escalar de vectores para estimar el parecido entre consultas y documentos nosotros obtenemos aplicando haciendo esa multiplicación y luego la suma nosotros obtenemos que en este caso en este ejemplo el documento que más se parece a la consulta que mejor responde a la consulta es el documento 1 con una similitud de 0.35 y le sigue a continuación el documento 3 con una similitud de 0.26 el documento 2 que no tiene ningún término en común con la consulta evidentemente tiene un parecido de 0 exactamente igual que antes lo que quiero mostrar con este ejemplo es que si aplicamos pesos el resultado de una consulta como esta es diferente de si lo que hacemos es tener en cuenta simplemente la presencia o no de términos es diferente en función de los pesos que aplicamos en este caso el documento más parecido es el 1 mientras que cuando teníamos solamente 0 y 1 en ese ejemplo el documento más parecido era el 3 parece entonces que es clave que es fundamental la manera en la que estimamos esos pesos la importancia de cada término en cada documento es clave para obtener unos resultados u otros es clave para que los sistemas de recuperación de reales operativos que se basan en este modelo teórico funcionen mejor o funcionen peor pues vamos ahora con el tema de los pesos hay muchos elementos que podemos utilizar para que un programa determine de manera automática que tal término es más importante que tal otro en un documento determinado pero los elementos más fáciles a utilizar con un programa informático son los que se basan en frecuencias y en recuentos de apariciones o de ocurrencias ¿por qué? por muchas razones primero porque para un ordenador es muy fácil contar las veces que aparece una palabra determinada en un documento o en varios o en lo que sea segundo porque para hacer esas cuentas nosotros no tenemos que preocuparnos de la posible estructura interna de un documento simplemente lo consideramos todo ello texto plano y recontamos las frecuencias de las palabras para programas informáticos eso es extraordinariamente sencillo rápido y no tiene ninguna complicación entonces la mayor parte de los sistemas que se utilizan para calcular pesos se basan en este tipo de criterios si bien es cierto que ese tipo de criterios pueden ser mezclados o complementados o completados con otro tipo de criterios aplicables en algunos casos y en otros a lo mejor no otro tipo de criterios por ejemplo considerar si una palabra aparte de aparecer x veces pues aparece en determinados lugares el documento parece que no es lo mismo que un término aparezca en el título de un documento a que aparezca en una nota a pie de página por ahí perdida quizás no sea lo mismo que una palabra aparezca con una tipografía especial en un documento que una palabra aparezca por ejemplo en que grita a que aparezca toda la tipografía pues normal en fin se pueden tener en cuenta también este tipo de criterios el problema es que aplicar este tipo de criterios supone que estamos trabajando con documentos que tienen un formato relativamente al menos estructurado y que ese formato lo conocemos y su estructura la controlamos en el mundo real eso no siempre sucede y no siempre podemos tirar de ese tipo de datos por eso mayoritariamente los sistemas que se utilizan para calcular pesos se basan como digo en las frecuencias de aparición y demás vamos a ver algunos ejemplos sobre este tema uno de los elementos en torno a las frecuencias que podíamos considerar es bueno yo he puesto ahí la frecuencia de un término en la colección de documentos creo que no es tan mejor con alguna expresión el más exacto sería decir lo que tenemos aquí es el número de documentos en los cuales aparece cada una de las palabras de los términos que están en esas tablas antes de seguir adelante estas estadísticas o estas frecuencias se han hecho según una colección de exactamente 9.968 documentos que es un subconjunto de una colección famosa de documentos que se utiliza en numerosos trabajos experimentales de investigación en declaración de información que es la colección CLEF en español y que básicamente está constituida por noticias de prensa de la agencia F en español la colección original tiene cerca de 500 mil documentos bueno para elaborar estas estadísticas por distintos motivos yo he utilizado una pequeña parte no solamente un trozo de 9.968 documentos elegidos aleatoria bueno lo que podemos ver aquí en esta tabla de frecuencias es que la palabra que más aparece es precisamente F y aparece exactamente en todos los documentos en los 9.968 claro todas las noticias empiezan con F entre paréntesis y luego la noticia que sea parece que no sería muy afortunado en una colección de documentos de este tipo no sería muy afortunado hacer una víctima a ver cuántos documentos contienen la palabra F porque todos contienen la palabra F por definición pero vemos que aparte de esa palabra el resto o las palabras que inmediatamente le siguen en frecuencia son palabras de escaso contenido semántico al menos pues si solas vayan conjunciones artículos preposiciones etcétera que de los por las en fin etcétera son palabras lo que conocemos todos conocemos como palabras vacías y todos sabemos que para cada lengua para cada idioma pues existen colecciones más o menos estándar ya elaboradas que se pueden encontrar en multitud de sitios de palabras vacías formadas pues como digo por preposiciones confusiones etcétera por verlos auxiliares y normalmente también suelen tener el mismo tratamiento pues las letras sueltas o los dígitos numéricos sueltos con frecuencia aparecen en numerosos documentos normalmente en cualquier sistema y en el modelo vectorial podemos hacerlo también eliminamos ese tipo de palabras las palabras vacías y si eliminamos esas palabras vacías pues nos quedamos en el ejemplo en el que estábamos con una lista como esta naturalmente la palabra F que no es mi preposición ni artículo ni verdad sigue siendo la primera aparece en todos los documentos y luego hay una serie de palabras presidente gobierno dijo pasado país ahí pone ESPA pero es España lo que debería poner hay una rata ahí que aparece en varios miles de documentos presidente por ejemplo aparece en tres mil y pico documentos en una colección de nueve mil y pico es decir aproximadamente en el treinta y pico por ciento de los documentos que es lo que podemos extraer de esta lista pues que hay palabras además de lo de las vacías hay palabras que probablemente son poco útiles a la hora de hacer búsquedas y esas palabras que son poco útiles son aquellas que aparecen en un número muy alto de documentos ¿por qué? porque si buscamos en este ejemplo por ejemplo los documentos que contienen la palabra presidente lo vamos a encontrar con que obtenemos nada menos que tres mil cuatrocientos ochenta y siete de un total de nueve mil y pico documentos que tenemos en la colección no parece una búsqueda muy exitosa no parece que esto nos vaya a resolver mucho obtener tres mil y pico documentos en la tercera parte de toda la colección documental con la que estamos haciendo el ejemplo entonces una primera idea es que aquellas palabras que aparecen en muchos documentos son las palabras menos interesantes en principio para hacer búsquedas simplemente porque como aparecen en muchos documentos buscar por ellas nos va a devolver un número muy alto de documentos esta idea es lo que se conoce como IDF que son las siglas de una expresión inglesa que no me atrevo a traducir realmente no encuentro una traducción que pero la idea es la que estoy expresando el IDF es una función inversa a la cantidad de documentos en los cuales aparezca un término la función inversa todos sabemos que quiere decir que cuanto mayor sea el número de documentos los que aparecen ese valor de IDF es más pequeño y viceversa si un término aparece en pocos documentos su valor de IDF es más alto se puede estimar se puede calcular de diferentes maneras pero yo creo que las fórmulas y demás en principio nos interesan poco yo por lo menos voy a hacer poco y también otro elemento que nos puede servir para estimar el peso de un término en un documento es la frecuencia de ese término no en la colección sino en ese documento en concreto parece lógico pensar que si una palabra determinada aparece muchas veces en un documento en un documento en concreto esa palabra debe ser bastante representativa del contenido de ese documento bueno pues esa es la idea ahora como hemos visto antes que hay palabras que son poco útiles porque aparecen en muchos documentos como el IDF podemos intentar combinar ambas ideas las que aparecen en muchos documentos son poco interesantes para buscar pero las palabras que aparecen con mucha frecuencia en un documento en concreto son representativas de ese documento podemos intentar combinar ambas cosas y de ahí llegamos a obtener el peso o calcular el peso de un término simplemente multiplicando su frecuencia en el documento por su valor de IDF la base de la mayor parte de los cálculos de pesos que se utiliza en el sistema del modelo vectorial y también en otros modelos es un esquema o una idea de este tipo frecuencia en el documento multiplicado por IDF combinar esas dos ideas esos dos criterios bueno lo que tenemos aquí es un documento de ejemplo de esa colección que estaba mencionando es una noticia de prensa de la agencia F del año 94 que tiene pues una serie de campos que están etiquetados su título o titular y luego lo que es el texto de la noticia no es un documento muy largo porque esta es una noticia corta de esta noticia las palabras más frecuentes quitando vacías son naturalmente Madrid y F y luego pues una serie de ellas que aparecen un par de veces y un montón de palabras no están todas no para noticias en la pantalla y un montón de palabras que aparecen una única vez volante tráfico soplar bueno a lo que pronto podemos pensar que volante tráfico soplar son palabras más representativas de este documento que algunas de las que aparecen menos veces aunque hay cosas que podrían ser discutibles yo estoy viendo aquí con una frecuencia de uno palabras como nochevieja niebla municipales en fin si en lugar de basarnos solamente en la frecuencia de aparición en el documento calculamos el peso multiplicando por el IDF por el número de documentos las funciones abasadas en el número de documentos en los que aparecen las palabras en cuestión el orden de las palabras parece que varía de momento esta lista de los primeros puestos han desaparecido F y Madrid ¿por qué? porque F y Madrid aparecen en muchísimos documentos F en todos en consecuencia su valor de IDF es muy bajo y automáticamente hace que esas palabras aparezcan ni siquiera aparecen en esta lista como muy poco representativas hay otras que en la lista anterior basándonos en la frecuencia estaba en otro tipo de lugares que sin embargo suben para arriba y sobre todo vemos que en la lista anterior teníamos frecuencias salvo Madrid y F de 2 y de 1 y aquí tenemos una diversidad de pesos mayor que nos permite introducir más matización y en consecuencia más precisión como resultado final bueno ahora en las colecciones reales de documentos generalmente nos encontramos con que los documentos tienen tamaños dispares entendiendo por tamaño un documento el número de palabras que tiene el documento y entonces claro si estamos haciendo recuentos de frecuencias no es lo mismo que una palabra aparezca 3 veces en un documento que solo tiene 10 palabras de tamaño a que otra palabra aparezca 4 veces pero dentro de un documento cuyo tamaño son a lo mejor 500 palabras o 1000 palabras no es lo mismo aunque en el segundo caso la palabra aparezca 4 y en el otro aparezca solo 3 pues resulta que el segundo documento es mucho más grande entonces a la hora de utilizar frecuencias debemos matizar o corregir esas frecuencias teniendo en cuenta el tamaño de los documentos esto es lo que conocemos con el nombre de normalizar en este caso los pesos dicho de otra manera utilizar una misma escala haciendo o tomando en cuenta el tamaño de los documentos para que las frecuencias no sean brutas sino estén en términos relativos esto es lo que conocemos como normalizar y a la hora de calcular los pesos de los términos no solamente tenemos en cuenta la frecuencia en el documento su valor de IDF sino que además normalizamos el peso que obtenemos mediante algún sistema de lo que muchos para matemáticas nos permiten utilizar para corregir las instrucciones que puedan provenir del distinto tamaño de los documentos y en consecuencia el peso de un término se calcula utilizando esos tres elementos la frecuencia el IDF y un valor de normalización por el cual se divide ese producto tal como vemos en la en la fórmula que aparece en la en la diapositiva cada uno de estos tres elementos se puede calcular además pues de maneras muy diversas se han propuesto para cada uno de ellos muy diversas formas generalmente a cada una de esas formas de cálculo se la conoce mediante una letra que es más o menos expresiva de en qué consiste esa modalidad de cálculo y en consecuencia como el peso tiene tres componentes la frecuencia de IDF y el normalizador y cada uno de ellos se puede calcular de una manera diferente y cada una de esas maneras se denomina o se conoce mediante una letra la manera global en la que calculamos el peso en un sistema determinado pues se representa mediante tres letras una para el modo de calcular la frecuencia otro para el modo de calcular el IDF y la tercera para el modo de normalización de calcular el normalizador y ese conjunto de tres letras es lo que dentro de la terminología del modelo vectorial se conoce como esquema de peso o esquema de pesar hay multitud de esquemas posibles puesto que para calcular cada uno de esos tres componentes se han propuesto un montón de formas diferentes bueno aquí aparecen algunas desde luego no son todas las formas de calcular la frecuencia solamente algunas las más frecuentes y aquí hay algunas de las formas de calcular el IDF las más habituales pero hay bastantes más y aquí hay finalmente fórmulas de calcular la normalización el normalizador algunas de las que se utilizan no insistiremos en las ecuaciones y demás bueno lo que hay en estas transparencias son algunos de los esquemas de peso más utilizados en el caso de PNN es lo mismo que decir que simplemente utilizamos un sistema de 0 y 1 lo pedimos en el primer ejemplo calculamos la frecuencia mediante 0 y 1 si aparece un término es 1 y si no es 0 y N para el IDF y N para el normalizador quiere decir que no calculamos IDF y que el IDF es 1 y que el normalizador no lo calculamos tampoco es 1 si utilizáramos un esquema NNN pues significaría que simplemente utilizamos la frecuencia bruta el número de veces que un término aparece en un documento esquema o modo de calcular la frecuencia N el IDF no lo calculamos N es 1 y el normalizador tampoco N es 1 y luego pues algunas otras formas frecuentes NTC y ATC son casi dos maneras de las más utilizadas para calcular el peso y ATU es también una de las formas menos utilizadas pero parece que experimentalmente más adecuada que produce mejores resultados que las otras dos anteriores bueno hemos visto que nosotros podemos calcular pesos para los términos del documento constituir vectores y calcular similitudes con consultas con mayor o menor éxito en general con bastante éxito porque es cierto como se ha dicho antes que el modelo vectorial tiene no tiene una base matemática fuerte no tiene ninguna demostración matemática que nos lleva a pensar que tiene que funcionar bien es extraordinariamente simple conceptualmente es muy simple descaradamente simple pero experimentalmente se ha comprobado que funciona bastante bien y que produce bastante buenos resultados a pesar de ello sus resultados se pueden mejorar utilizando o añadiendo sobre él diversas técnicas una de esas técnicas es de manera genérica lo que conocemos como expansión de consultas la idea básica de la expansión de consultas es simplemente que nosotros o nuestros programas de manera automática o semi-automática puedan añadir términos a la consulta que hemos formulado de tal manera que podamos obtener mejores resultados básicamente hacer espacio de consultas nos obliga a resolver dos cuestiones una cómo obtenemos de dónde sacamos los términos que hay que añadir cómo llegamos a saber que hay que añadir tal este o cómo lo llegan a saber los programas que hacen esto automáticamente los términos que hay que añadir y dos si añadimos términos a nuestra consulta nos vemos obligados a recalcular los pesos de los términos que forman esa consulta pero claro tenemos más términos que antes no teníamos como venemos a la denominación es posible altamente probable incluso que algunos de los términos que añadamos ya estuvieran antes en la consulta por lo cual los pesos iniciales de los términos en la consulta ya no valen y hay que recalcular eso bueno la expansión de consultas puede efectuarse de diversos modos yo voy a mencionar aquí los dos modos más utilizados más usuales en primer lugar la realimentación de las consultas a partir de una consulta que previamente hemos hecho y en segundo lugar el uso de tesalos de listas de palabras de diccionarios etcétera el uso automático vamos con la realimentación la idea básica de la realimentación es obtener efectuar una primera consulta y obtener los términos que tenemos que añadir de aquellos documentos que han resultado relevantes para esa primera consulta esa es la idea básica puede hacerse de manera totalmente automática o puede hacerse de manera semi automática de forma más o menos interactiva con el usuario en este segundo caso la mecánica es la siguiente tras hacer una consulta el usuario observa los documentos que ha obtenido no todos los 10 primeros o los 20 primeros los N primeros vaya y selecciona aquellos documentos que el usuario estima que son relevantes que responden a su necesidad de información de estos documentos seleccionados el sistema automáticamente toma los términos que componen estos documentos y los añade de manera automática a la consulta y automáticamente el sistema vuelve a ejecutar esta nueva consulta y obtiene perdón y obtiene los resultados los resultados que sean hay una modalidad de hacer esto de manera automática y es que en lugar de que el usuario se anime los documentos a ver cuáles son relevantes etcétera el sistema presuponga que los 5 los 10 los 15 primeros automáticamente son los relevantes y haga eso sin la participación del usuario ahora como hemos mencionado antes añadir los términos a la consulta es preciso recalcular los pesos que tenía la consulta originalmente porque probablemente en esos documentos que hemos estimado relevantes hay ya términos que estaban en la consulta digital hay muchas maneras de detectar estos cálculos pero una de las más utilizadas es la que se conoce como el algoritmo de Roach cuya ecuación de manera muy poco rigurosa pero simplificada yo creo que comprensible es la que tenemos aquí básicamente la consulta nueva la expandida se formará con los términos de la consulta original más los términos de los documentos que los usuarios son más relevantes menos los términos de los documentos que el usuario ha estimado que no eran relevantes que cuando se había recuperado en la primera consulta no eran pertinentes no tenían nada que ver con lo que él estaba buscando la gracia o la importancia del algoritmo de Roach no es esto de más más y menos sino eso de alfa beta y gama que tenemos ahí delante de cada uno de los elementos de esa creación ¿qué es alfa beta y gama? pues alfa, beta y gama son constantes que nosotros podemos ajustar a voluntad y ajustando esas constantes a voluntad nosotros podemos querer darle más importancia por ejemplo si le damos un valor más alto a beta estamos dando más importancia a los términos que hay en los documentos que hemos estimado relevantes es decir a los ejemplos positivos frente al resto y al revés si ajustáramos o llegamos un valor más alto por ejemplo a gama estaríamos haciendo lo contrario es decir podemos hacer variar esas constantes alfabeta y gama a voluntad y en consecuencia afinar mejor el resultado final que obtenemos en nuestra consulta bueno esto que tenemos aquí es un gráfico que de alguna manera permite mostrar la eficacia de este tipo de técnicas de la realimentación bueno son datos obtenidos con la colección que mencionaba antes del inglés en español pero con la colección completa con la colección de los casi 500.000 documentos no con la de los nuevos con lo cual son datos yo creo que estadísticamente bastante fiables y lo que tenemos en este gráfico es simplemente el porcentaje de mejora que obtenemos cuando expandimos una consulta mediante estas técnicas medido de dos maneras diferentes en las cuales no vamos a entrar eso es lo que representa la línea azul y la línea roja pero lo que nos interesa aquí por no complicarnos ir demasiado lejos es que lo miramos como lo miramos expandir una consulta mediante una técnica de este tipo produce mejoras cercanas incluso al 80% cuando expandimos con un montón de términos en este caso con un montón de términos mejoras muy significativas la realimentación de consultas en consecuencia es una técnica sencilla pero extraordinariamente eficaz la otra modalidad de expandir consultas a base de listas de palabras de un tipo de otro es bueno es también simple mediante algún sistema nosotros disponemos nuestros programas disponen de listas de palabras que son sinónimos o que son términos relacionados con otros de tal manera que cuando nosotros introducimos uno de estos otros términos en nuestra consulta automáticamente el sistema busca una lista y añade aquellos otros términos que en esa lista figuran como relacionados el problema es construir estas listas estas listas las podemos construir de dos maneras o manualmente mediante personas inteligentes mediante trabajo intelectual o bien de forma automática mediante programas de ordenador el primero de los casos es un trabajo arduo se han efectuado numerosos experimentos y numerosas experiencias y yo en estas dos valencias pues se citan dos casos el caso de WordNet o el caso de EuroWordNet porque se ha trabajado mucho con ellos y también pues porque alguna de las personas que interpretan mañana caso de mi colega Felisa Verdejo pues ha dirigido durante muchos años un equipo puntero en este tipo de trabajo bueno son quienes han efectuado todo el trabajo de EuroWordNet para el español y han participado con el resto de los equipos europeos y salen mucho y han trabajado mucho sobre este tema bueno yo supongo que ellos contarán o ella contarán mejor los resultados de esto pero en lo que se trata o lo que podemos referirnos a recuperación de propósito general no de colecciones muy especializadas en determinados campos los resultados han sido dispares y en el sentido de que muchos autores piensan que los sistemas automáticos pueden o parecen ser más secientes al menos nos dan menos trabajo una de las maneras de hacer listas de manera automática es la que se conoce como tesalos de similitud la palabra tesalos no es muy afortunada es una traducción cruda del inglés pero bueno se dice así la idea básica es la siguiente hemos visto en transparencias anteriores que nosotros cuando representábamos como ente vectores los documentos teníamos una matriz como esta las filas eran los documentos esos documentos estaban caracterizados por poseer o no poseer con más o menos peso una serie de documentos de términos perdón que eran las columnas bueno nosotros podemos darle la vuelta a esa matriz y pensar que igual que un documento está caracterizado por los términos que aparecen en él nosotros podemos pensar también que un término podemos caracterizarlo representarlo definirlo por a través de los documentos en los que aparecen y de la misma manera que nosotros aplicando funciones de similitud el producto escalar la que sea la función que sea podemos estimar el parecido entre el vector del documento tal y el vector del documento cual entre la fila esta por ejemplo y esta otra fila entre esos dos vectores nosotros podemos utilizar las mismas herramientas matemáticas para estimar el parecido entre la columna del término uno y la columna del término tres por ejemplo dicho de otra manera nosotros podemos calcular mediante un sistema de este tipo el parecido entre un término y otro término y de esa manera si en mi consulta aparece por ejemplo el término uno yo puedo mi programa puede hacer unas cuentas y encontrar que otros términos son más parecidos al término uno y añadir esos términos automáticamente a mi consulta bueno esa es la idea básica de eso que se conoce como tesautos de similitud lo que tenemos aquí es un ejemplo de como encontramos palabras relacionadas de manera automática mediante este sistema a una palabra de ejemplo a la palabra terremoto bueno pues estas son las palabras que según un sistema un programa basado en esta idea podemos obtener a partir de los documentos de esa colección que hemos mencionado antes palabras relacionadas con terremoto naturalmente terremoto tiene un valor de uno mientras que Richter pues está relacionada en una escala de 0 a 1 0,6 seísmo epicentro escala grados en blog sacudió magnitud en fin parece que en general son palabras que realmente hemos localizado automáticamente podemos localizar palabras que realmente están relacionadas con una palabra dada si nosotros aplicamos esto para enriquecer automáticamente nuestras búsquedas nuestras consultas deberíamos mejorar tener mejores resultados en nuestras búsquedas bueno si es cierto obtenemos mejores resultados lo que tenemos en este gráfico son las curvas de las mejoras que se obtienen aplicando este método de 4 o 5 maneras diferentes utilizando 4 o 5 funciones de similitud distintas en las cuales en fin no vamos a entrar de momento y vemos que con todas ellas pues se mejora efectivamente cuando expandimos pues un número de palabras considerable se mejora cuando expandimos por ejemplo 600 palabras obtenidas automáticamente de esta manera pues podemos mejorar bueno hasta algo más de un 8 probablemente con 800 o 900 palabras hasta un 9% es una mejora que no está mal un 9% pero muy lejos de la que conseguimos mediante la realimentación de consultas que hemos visto antes lo que sucede es que ambas maneras de expandir consultas se pueden combinar se pueden complementar entre sí y teniendo en cuenta que esta se produce o se realiza de manera automática pues un 9% de mejora no es despreciable no es para tirar vueltos los rápidos lo vimos antes pero es una mejora a tener en cuenta bien otras técnicas que pueden permitirnos mejorar mejorar la recuperación son las que de manera global denominaremos como STEMI o lematización que sería bueno no sé si sería la traducción correcta al español algunos de mis colegas cuando dicen lematización pues se enfadan y les parece que no es alegrada la traducción por eso yo he puesto STEMI pero en fin ¿cuál es la idea del STEM? bueno todos sabemos que en cualquier lengua hay muchas palabras que comparten una misma raíz y que tienen sufijos o terminaciones diferentes y que aluden a conceptos semánticos próximos entre sí bueno ahí hay algunos ejemplos hay algunas cosas muy claras en el caso de los plurales de libro libros parece que buscar por una cosa buscar por otra no debería producir resultados muy diferentes desde el punto de vista de la idea de lo que queremos representar en el caso de los plurales evidentemente pero también en el caso de la derivación de libro librero o librería o librario en fin tenemos una misma raíz pero palabras distintas porque tienen sufijos y terminaciones diferentes y que sin embargo aluden a ideas muy próximas la idea es que este tipo de palabras que aluden casi casi al mismo concepto semántico podríamos agruparlas bajo una forma común y eso debería mejorar los resultados de nuestras búsquedas de entrada debería modificar el recuento de frecuencias pero claro si yo cuento libro y libros como dos palabras diferentes obtengo una frecuencia pero si cuento libro libros librero librera libreros libreras etcétera como la misma el mismo concepto la misma palabra reducirlo de una forma común probablemente el recuento de frecuencias probablemente no con toda seguridad el recuento de frecuencias los números resultantes cambian y en consecuencia los pesos etcétera podríamos pensar que deberíamos obtener mejores resultados haciendo ese tipo de operaciones claro ¿cuál es el problema? el problema es que hacer esas operaciones de manera automática no es sencillo entonces hay diversas maneras de abordar esta cuestión ahí hay algunas de ellas solamente las más conocidas o las más utilizadas en primer lugar los enegramas pues un enegrama es una ventana como pone ahí tiene caracteres que se van extrayendo del texto tal el ejemplo yo creo que es más claro que cualquier explicación que yo pueda dar la palabra libro los guiones que hay antes y después aluden a que las palabras se suelen en este cuando se trabaja con enegramas se las suelen considerar precedidas y seguidas de un espacio en blanco cuando utilizamos enegramas de tamaño 3 es decir trigramas pues nos produce un enegrama con los tres primeros caracteres otro enegrama otro es decir los enegramas que aparecen ahí la palabra librero que es parecida a libro pero no es exactamente igual produce una serie de enegramas que no son exactamente los mismos pero como la raíz de la palabra es la misma hay algunos enegramas que son comunes a libro y a librero en consecuencia cuando nosotros si nosotros en lugar de almacenar en los índices términos almacenáramos enegramas y si nuestras consultas fueran descompuestas en enegramas en lugar de descomunarlas en términos si nosotros buscáramos por un libro o por libros como libros produce unos pocos enegramas que coinciden con libro que coinciden con librero que coinciden con librario esas palabras también entrarían los documentos que contuvieran esas palabras también acabarían siendo recuperados en consecuencia parece que esto debería en fin mejorar los resultados que obtenemos bueno pues esta es la idea básica de la utilización de enegramas apuntar que los enegramas tienen también otros muchos usos no solo lo que estamos mencionando etcétera y que es algo que los programas informáticos pueden llevar a cabo con mucha facilidad con extraordinaria facilidad y extraordinaria rapidez por eso es una idea atractiva utilizar enegramas para abordar esta cuestión además de los enegramas pues hay otras técnicas como el stripping o el stripping es muy sencillo es simplemente cortar a lo bruto eliminar los n últimos caracteres de cualquier palabra los dos primeros o los dos últimos perdón o los dos últimos a veces los programas que aprendes tú incluyes alguna matización algún tipo de control para que palabras que son muy breves no se queden en nada o cuestiones por el estilo pero básicamente es una idea así de así de burda o así de poco elaborada un poquito más elaborada la idea del S-S-T-M la idea del S-S-T-M es que en determinadas lenguas en el caso de los españoles una de ellas también en inglés que es donde el primero se utilizó es simplemente eliminar las formas plurales de sustantivos y de adjetivos simplemente quitando la S del final y en el caso del español pues podemos mejorar un poquito el tema ya sabemos que las palabras que también han en consonante en consonante hacen el plural en es camión camiones pues quitando no solo la S sino también la E-S de final incluso hay quien va más allá y en el caso de los adjetivos pues elimina también vocales que puedan quedar al final que puedan tener matiz de género y así librero librera nos quedamos en librer y da lo mismo que busquemos con una cosa que busquemos con otra bueno es una idea simple extraordinariamente simple y muy fácil de aplicar a pesar de lo cual como veremos esa alternación produce muy buenos resultados hay soluciones más complicadas para el tema del spelling basadas en distintas reglas que indican de alguna manera conocimiento lingüístico propio específico de cada idioma sobre los sufijos que pueden aparecer que se pueden utilizar sobre la manera en que estos se tengan a la raíz y modifican a esta etcétera y que son más o menos fáciles o difíciles de implementar hay un montón de mecanismos jugando utilizando esta idea el más conocido de todos ellos es el algoritmo de Porter diseñado originalmente para el inglés y que produce bastante buenos resultados para el inglés y que han sido portal o traducido como queríamos decirlo llevado a otras lenguas con resultados dispares en el caso bueno en el caso de español no solo de español de cualquier lengua básicamente las palabras que proceden de otras mediante su opinación se originan básicamente por dos motivos o por dos procesos distintos uno por flexión morfológica y otro por derivación bueno por flexión morfológica pues está claro cuando ponemos la forma en plural o cambiamos el género y demás en una palabra podríamos pensar en abordar esta problemática y reducir al mismo género y al mismo número sustantivos y adjetivos y ya no tenemos problema ni con libro ni con libros ni con librero ni con librera ni cosas de ese tipo en el caso de los verbos es más complicado porque la variación el largo de posibilidades que nos ofrecen los verbos en todos los modos tiempos personas etcétera posibles es muy grande y en el caso del español en concreto además con los miles de verbos irregulares que tenemos es especialmente complicado especialmente difícil la casuística a colocar ahí es se dispara para hacer reducir palabras que se producen por presión morfológica a una única forma hay que cubrir varios pasos determinar qué tipo de palabra es si es un sustantivo si es un verbo si es un adverbio si es un adjetivo y determinar también sus accidentes morfológicos si están sin dudar si están plural si está en qué género si se trata de un verbo pues qué tiempo y qué persona es etcétera y eso hay que hacerlo automáticamente el problema se agrava porque hay palabras que son ambiguas la palabra canto puede referirse a sustantivo canto de canción o puede ser por la primera persona de su tipo de actividad no sé qué del verbo cantar y eso es muy difícil para el programa averiguar qué es en cada caso esta dinámica podríamos reducir o podría ser buena reducirla a un acto un encajón ¿eh? hacer este en el derivativo es complicado primero porque las palabras derivadas de otras tienen también presiones morfológicas en consecuencia primero hay que desentrañar qué tipo de de elemento gramatical es sus accidentes morfológicos etcétera y después hay que entrar a ver el tipo de sufijo que tienen etcétera y además porque no siempre es fácil determinar cuál es la base que dio lugar a determinadas derivadas ¿eh? ahí figuran varios ejemplos que muestran además un tercer problema y es que la distancia semántica entre una palabra y sus derivados en ocasiones puede ser mucha en otras ocasiones no tanto bueno entre toro y torero parece que no hay mucha distancia pero a lo mejor hay más entre sombra y sombrero entre chica y chiquilla podemos pensar que básicamente hacen alusión a la misma idea pero entre cama y camilla hay camillas que son camas pequeñas las que van en las ambulancias pero hay camillas que son mesas que son rondas que no son camas que son mesas entre capa y capilla pues a lo mejor hay más diferencia bueno el sufijo y ya es bien conocido es uno de los más entre los que nos alejan semánticamente más de la palabra que produce el derivado pero es un buen ejemplo en el sentido de que no siempre reducir derivados a la forma que podríamos considerar básica o original puede ser una buena idea no siempre aparte que es bastante difícil porque hay que un programa haga este tipo de cosas bueno vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que sucede cuando aplicamos alguna de estas técnicas de matización desde el punto de vista de la profesión lo que tenemos aquí yo he puesto documento original mal hecho porque no es un documento original es una consulta ya hemos utilizado como documento porque era breve es una consulta de la famosa colección esa que hemos mencionado tantas veces el CLEC tiene documentos y tiene consultas preelaboradas para poder medir los resultados y demás entonces bueno esta es una de ellas de las consultas y como produce pocas palabras pues ha venido bien para que pudiera entrar en la pantalla en fin la consulta pues tiene es la consulta número 41 como puede verse claramente ahí y tiene pues varias partes el título una descripción y luego una descripción más específica o que pretende ser más específica esa consulta da lugar a una serie de términos de los cuales eliminamos las palabras vacías y demás los términos en bruto tal como aparecen en el documento quitando palabras vacías son estos que aparecen en esta columna ¿de acuerdo? si nosotros aplicamos una técnica de S-Streaming de remover plurales nosotros obtenemos los términos que aparecen en esta otra columna algunas palabras no varían informa pues sigue siendo informa pero por ejemplo diferentes aplicando ese S-Streaming pasa a ser diferente y relevantes pasa a ser relevante documentos pasa a ser documento y supermercados por ejemplo pues pasa a ser supermercados supermercados pasa a ser supermercados aplicando ese S-Streaming si nosotros aplicamos un programa a esos que hacen la matización o S-Streaming flexivo que cometen muchos errores esos programas mal que bien van resolviendo el asunto pues vemos que informa pasa a ser informar y que contenían pasa a ser contener proporcionan pasa a ser proporcionar en fin y así otra serie de palabras descubrimiento sin embargo el programa no ha sido capaz o no lo ha hecho no lo ha traducido por descubrir lo ha dejado como descubrimiento si pasamos o utilizamos un programa donde se hacen la matización derivativa nos encontramos con que informar pasa a ser información y que discutir pasa a ser discusión por ejemplo y proporcionar pasa a ser proporción contaminación sin embargo curiosamente el programa lo ha puesto como contaminar y así con otras cuantas palabras descubrimiento pasa a ser descubrir marca cuya palabra original era marcas y quedó al hacer ese streaming en marca marca sin embargo pasa a ser marco sustantivo error o programa es importante tener en cuenta que estos programas no son exactos tienen una tasa de errores más o menos alta con la cual tenemos que jugar bueno pues si hiciéramos streaming de cualquiera de esas maneras y recuperáramos si hiciéramos recuperación con los términos de los documentos y de las consultas tratados de esa manera cuando tendríamos resultados como los que se trata de mostrar en este gráfico este gráfico es un poco complejo voy a explicar lo más importante vemos que hay dos grupos de líneas este y otro manocillo de líneas ahí abajo cada uno de ellos el que está más abajo corresponde a pruebas hechas utilizando consultas cortas de muy pocas palabras y el que está más arriba corresponde a pruebas hechas de experimentos hechos utilizando consultas largas de muchas palabras con una explicación larga de que es lo que se está buscando etcétera etcétera la línea continua en ambos casos son los resultados que se obtienen sin hacer streaming sin hacer la hematización que es lo que vemos aquí bueno pues aquí lo que vemos es que de cualquiera de las maneras haciendo la hematización en las dos modalidades que aparece en este gráfico la hematización flexiva y el S-STEMI en cualquiera de los dos casos los resultados mejoran pero mejoran más cuando las consultas son cortas es más eficaz el STEMI cuando trabajamos con consultas cortas de muy pocas palabras ¿de acuerdo? y dicho sea de paso es más eficaz en ambos casos el S-STEMI que vimos que era una técnica burba y simple eliminar plurales y en este caso eliminar también las locales que indican género en los adjetivos es más eficaz que técnicas complejas como pueda ser la hematización flexiva que hemos mencionado antes este gráfico es muy parecido pero en lugar de hacer la matización flexiva se ha hecho derivativa y se ha comparado con un S-STEMI nuevamente las consultas cortas muestran que en ellas es más eficaz hacer STEMI en las largas aunque en todas es más eficaz bueno y aquí pues se compara la flexiva y la derivativa con todos los errores que producen esos programas como conclusión la hematización aunque complicada produce mejoras y sorprendentemente sistemas muy simples como la S-STEMI producen mejores resultados que sistemas complejos elaborados costosos de aplicar como puede ser la hematización flexiva o la derivativa decíamos al principio cuando hablábamos de pesos de los términos que aparte o además de las frecuencias podríamos utilizar otros criterios por ejemplo en qué partes del documento aparece en los términos es lo que yo he denominado aquí he querido denominar el uso de campos algunos documentos en algunos documentos podemos considerar elementos estructurales distintas partes y podemos pensar si podemos identificar nuestros programas pueden identificar esos elementos estructurales podemos pensar que el hecho de que un término aparezca en un elemento en un campo o en otro pues podríamos valorarlo de una manera diferente y en consecuencia matizar o recalcular pesos utilizando ese elemento de información no todos los tipos de documentos permiten hacer eso pero en el caso de las páginas web que son documentos semiestructurados muchísimas reservas pero bueno tienen una cierta estructura nuestros programas pueden pueden intentar utilizar ese tipo de elemento entonces bueno en una página web nosotros podemos considerar diversos campos o diversas partes diversos elementos como queramos decirlo el campo body que realmente normalmente es lo que nosotros visualizamos en la pantalla del navegador el campo tinter que como todo el mundo sabe es lo que suele aparecer en la barra de arriba del navegador y luego otra serie de elementos que nosotros no vemos no visualizamos pero que a veces están ahí las famosas metaetiquetas que tanto gustan a unos aquí hay algún ejemplo esto es lo que es una página web o parte de una página web por dentro no visualizada sino el código que tiene dentro y que tiene distintas etiquetas o una que dice name autor y un contenido name description y un parrachillo de contenido name keywords y una serie de palabras que pretenden describir el contenido de esa página palabras clave bueno es otro elemento si nosotros podríamos pensar por ejemplo que una palabra metida en esta metaetiqueta de keywords debe ser especialmente representativa debe describir de manera eficaz el contenido de esa página debería y además de estas metaetiquetas lo que conocemos como las anclas de los back links las anclas de los back links para que nos entendamos no tengo transparencia sobre ello son las anclas el texto de aquellas otras páginas que apuntan a la nuestra a la que estamos intentando indicar representar calcular sus pesos la idea la idea es que cuando alguien hace una página y pone un enlace a otra página B la manera en que ese alguien describe esa otra página B con el texto donde pone el enlace es o debería ser especialmente eficaz como los demás describen o apuntan a nuestras páginas ese elemento si podemos captarlo debía ser podríamos pensar que debía ser eficaz de cara a la recuperación bueno claro para poder utilizar ese elemento de los back links nosotros tenemos que disponer no solamente de la página que queremos o el peso que queremos calcular sino que tenemos que disponer de un conjunto de páginas lo suficientemente grande para que podamos encontrar otras páginas que apunte a esa lo cual no siempre es fácil sobre el uso de estos campos en algunas de las campañas de KLE se han hecho algunos experimentos con colecciones de varios miles de páginas obtenidas expresamente para este tipo de cosas nosotros utilizamos la parte de páginas que estaba en español eran varias decenas de miles y utilizamos precisamente este tipo de campos para ver un poco cuál podría ser el impacto de considerar estos elementos de información separadamente y cuál podría ser la contribución de estos campos a la recuperación adecuada de este tipo de páginas web y descubrimos lo siguiente descubrimos que los términos que aparecen en el bol que se visualizan cuando vemos la página web que sea son naturalmente los que mejor los que más nos ayudan a recuperar los que producen mejores resultados si representamos esa página en función de esos términos en segundo lugar lo que más ayudaba a recuperar era precisamente los backlinks lo que había en las páginas de aquellos otros que habían puesto enlaces a las páginas que a nosotros nos interesaba que es la curva esta puntiada que hay aquí y en tercer lugar ya más por debajo pero significativamente eran importantes los términos que aparecían en el campo título de cada una de las páginas sin embargo los que menos importancia los campos que menos importancia cuyos términos eran menos importantes a la hora de buscar producían peores resultados de otra manera eran los términos que aparecían en las famosas etiquetas meta no en todas porque solamente utilizamos tres la meta content igual a título meta content igual a descripción y meta content igual a keywords lo que aparece en esas etiquetas al menos para las decenas de miles de páginas que se utilizaron en esta colección era lo que menos útil resultaba a la hora de recuperar bueno como conclusión de todo lo que hemos visto hemos mencionado que el sistema o el modelo vectorial nos permite representar de forma consistente documentos y consultas y necesidades informativas y que nos permite efectuar comparaciones parciales de tipo best match es decir no simplemente decir este documento responde este hecho documento no responde a la consulta sino este documento responde en tal grado este documento responde en tal otro y en función de ello nos produce una lista ordenada de documentos con respuestas ordenados por su similitud por la consulta el modelo vectorial es extraordinariamente simple y muy rápido de implementar que se llama una buena muy deprisa y muy rápida y tiene un rendimiento muy alto superior incluso en términos generales de otros modelos teóricamente mucho más completos mucho más complejos no quisiera terminar sin citar no es bibliografía básica yo he puesto bibliografía básica pero no no es aceptado lo que yo he puesto lo que hay aquí son cinco referencias originales que no es exactamente bibliografía sobre el modelo vectorial puesto que bibliografía sobre el modelo vectorial hay apatadas y seguramente que en las asignaturas y en las clases correspondientes pues darán buena bibliografía sobre sobre el tema lo que hay aquí son cinco referencias originales sobre el modelo vectorial las que realmente han ido marcando la historia de la producción del modelo vectorial en primer lugar la que citaba al principio del 68 de Salton planteando el modelo en segundo lugar la presentación en sociedad del programa SMART que es la primera implementación del modelo vectorial que dura hasta nuestros días porque ha ido sufriendo diferentes versiones y demás el libro que hay en tercer lugar pues de alguna manera recoge todos los planteamientos sobre el modelo vectorial de Salton y colaboradores sobre esquemas de pasado la referencia original básica es la que aparece ahí con el número 4 evidentemente y sobre expansión de consultas y concretamente la alimentación la referencia original básica sobre el tema es la que aparece ahí en el último lugar en el número 5 sobre todo ello después cantidad de manuales y cantidad de otros autores han escrito cosas pero las fuentes originales son estas que aparecen aquí yo si quisiera recomendar nuevamente a quien quiera dedicarse a este tipo de materia en serio que empiece por acudir a las fuentes originales mejor que a otros sitios y con esto pues termino y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta cualquier comentario ¿Vale? Gracias profesor pasamos a a que participe de ustedes con alguna pregunta que tengan al respecto de este modelo de federal no hay ninguna pregunta bueno pues con el profesor García Leola cerramos ya esta segunda sesión este primer día del seminario de la educación que ha estado dedicado a los modelos clásicos de la recuperación de la información mañana a las 10.30 empezará la tercera sesión con la ponencia aplicaciones del análisis de enlaces a la recuperación de la información y la web será impartida por Carlos Castillo o Carranza no sé si lo veo bien porque no veo el teléfono pero creo que sí bueno muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias